¡Muy bien! ¿Cuántos de aquí se sienten puros puertorriqueños? Como yo. Vamos a ver si es verdad. Pero puro de verdad. De la mata. Vamos a ver si es verdad. Nosotros vamos a tocar una música que, el que la baile tiene que ser puertorriqueño porque es una música oriunda de nuestro país. Nació en Ponce y dice así. ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy 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 bien!